A raíz del asesinato del sargento mayor el 2 de agosto de este año, nosotros empezamos a hacer, lo primero que hicimos fue un asignocio del caso y empezamos a darle seguimiento. Nos dimos cuenta que esta banda no solamente era de aquí, de Oriente, de la provincia de La Romana, sino que tenía ramificación en la ciudad capital. Y mediante la voz de inteligencia pudimos localizar a esa persona. Claro, tuvimos que tratarlo con todo el convenimiento posible para que podamos agarrar todo y pudimos dar con el caso. Esta banda, como ustedes han visto, tiene tres personas muertes en su haber y aparte las heridas. Nosotros por este medio estamos llamando a todas aquellas personas que fueron afectadas de una forma u otra que se acerquen a nosotros para que nosotros mostrar a esta persona y ellos puedan identificarlo. y así poder nosotros mandar estos fascineros donde realmente ellos realmente merecen que estar detrás de la reja. Pero nosotros de que llegamos aquí lo que queremos es que la ciudadanía confíe en la Policía Nacional y sepan que mientras estemos por esto aquí en La Romana, trataremos de, o es nuestro deber, mantener la paz y la tranquilidad en esta provincia y las otras dos provincias que son la Altagracia y el CEN.